Les damos la bienvenida a nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Bellas Artes, Campus Ciudad Universitaria y Campus San Juan del Río, y del Cuerpo Académico de Investigación y Creación Musical de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les damos la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes en esta mañana para escuchar la conferencia titulada Concepciones de Música que Impactan en la Educación Musical. Esta conferencia va a ser impartida por el maestro Guillermo Vargas Rodríguez, de quien me voy a permitir leer su reseña para estar en contexto. Maestro, maestro, te damos la cordial bienvenida. Aquí estás, este, aquí estás. Gracias, buenos días a todos. Buenos días aquí con amigos, entre amigos en casa. Y bueno, pues, el maestro Guillermo estudió el bachillerato en música en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez de Querétaro. Obtuvo el grado de maestro en educación por la Universidad Marista con la tesis El Concepto de Música y Educación Musical en alumnos y docentes de secundaria. Se tituló como licenciado en informática por la Universidad de Londres con el proyecto Un Sitio Web Utilizando Software Open Source para la educación musical. Es técnico superior universitario en telemática por la Universidad Tecnológica de Querétaro. Realizó una estancia en Marshall University en West Virginia, Estados Unidos, y recientemente se graduó con la licenciatura en docencia del arte en la Universidad Autónoma de Querétaro. El maestro ha participado como ponente en diversos congresos en México y Sudamérica. Fue miembro de la International Society of Music Education y está afiliado al Foro Latinoamericano de Educación Musical. Ha sido educador musical por casi 16 años en diferentes periodos, en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Fue parte del proyecto Como Tú No Hay Nadie Igual, que se presentó en Madrid, España, durante el Festival Internacional de la Juventud. Actualmente en la UAC, Campus Cadereyta es profesor de tiempo completo con Perfil Prodeb. Es responsable del proyecto UAC Comparte y coordinación de la investigación UAC Comparte Actividades Musicales y su impacto en la creatividad de los estudiantes. Además, es integrante del cuerpo académico recién dictaminado en consolidación, denominado Investigación y Creación Musical de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Maestro, pues felicidades por tu currículo. Bienvenido y el foro es tuyo y escucharemos muy atentamente. No, sin antes, pues mencionar que está con nosotros el doctor Mauricio Beltrán, a quien agradecemos su asistencia. Él es el líder en el cuerpo académico. Está el maestro José Luis Bautista, es coordinador de música. Sí, está por ahí la doctora Roxana, que también es, bueno, es catedrática de la UAC y es también integrante del cuerpo académico de investigación. Sí, estoy viendo rápido si omito a alguien de los compañeros. Está el maestro Luis Edgar Carrasco, a quien siempre le agradecemos su apoyo, su solidaridad en todos estos eventos. Él también es un investigador todoterreno. Sí, y bueno, pues agradecer a cada una y a cada uno de ustedes jóvenes que están aquí con nosotros en, pues, tan importante y tan interesante conferencia. Sí, maestro, pues el foro es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Alonso. Pues buenos días a todos. Me da un gusto enorme saludarlos a través de este medio y agradecerles infinitamente su presencia. En primer lugar, agradecerle también al doctor Mauricio Beltrán por, pues, la invitación que en su momento me hizo para formar parte de este cuerpo académico en el cual me siento muy honrado y muy orgulloso de él. Y pues también agradecer a todos mis colegas, al doctor Alonso, al maestro José Luis Bautista, a la doctora Roxana y a los demás maestros, al maestro Luis Edgar Carrasco, que también tengo el gusto de haber compartido por ahí experiencias con él en el pasado congreso. Gracias. Me da un gusto saludarlos. Me da un gusto tener también aquí a mi hermana, a Esther y a mi papá, a don Enrique, que está por cumplir sus 80 años y que, pues, la verdad es un gusto. También a, pues, a mi primo, a Jorge y a todos ustedes que están aquí conmigo el día de hoy. A mi esposa, Norma García, también. Bueno, estoy un poquito nervioso, pero muy emocionado. Pues vamos a comenzar compartiendo aquí la pantalla. Muy bien. Pues sí, el título de esta presentación efectivamente es Concepciones de música que impactan la educación musical. Y, bueno, les voy a presentar, pues, algunas de ellas, porque seguramente hay muchos enfoques y desde diferentes perspectivas de las cuales podemos hablar acerca de qué es la música. Primero, les quiero decir que el motivo de esta presentación, pues, es compartirles. Compartirles estos conceptos que ha analizado este doctor Jesús Tejada Jiménez, que es un doctor español, es músico, es pedagogo. Sus intereses están relacionados a la tecnología musical, a la interpretación musical y a la educación musical, precisamente. Y también compartirles, bueno, estos conceptos que él ha analizado y este camino o este proceso de pensamiento que ha realizado para proponer un concepto abarcador de la música, del cual hablaremos más adelante. Y son dos los propósitos que el día de hoy me llevan a hablar de esto. El primero, pues, que se genere una reflexión personal acerca del por qué es importante pensar cuál es la forma en que concebimos la música en un primer momento y hacia lo individual. Y el segundo propósito es, en función de estas reflexiones personales que cada uno de nosotros podamos hacer a lo largo de esta presentación, nos motivemos a una apertura de pensamiento, a una apertura de pensamiento para pensar que la educación musical no tiene una única... ...la forma de mirarse. Se puede mirar desde diferentes formas y podemos encontrar cada uno esa forma de mirarla que mejor beneficia al desarrollo de la misma. Vamos pasando. Bueno, para iniciar la reflexión, les propongo dos preguntas personales. La primera, ¿cuál es mi forma de concebir la música? Y esto más allá de los meros conceptos o definiciones formales que podríamos encontrar y que hay infinidad de ellas. ¿Cuál es mi forma personal de concebir la música? O sea, vayamos pensando en esa parte. O sea, ¿cómo lo sintetizamos? Y la segunda, en función de lo que yo vaya reflexionando, sobre cómo concibo la música, y también en función de lo que yo vaya exponiendo de estos conceptos que les voy a compartir, ¿me ubico en alguna postura de estas que voy a mencionar? ¿En cuál si es así? ¿Y por qué? Quizás el tiempo para poderlo reflexionar no sea el adecuado, pero mi interés es que tengamos la inquietud de poderlo comenzar a generar, comenzar a generar este ejercicio. Entonces, en esta idea de reflexionar de manera personal, les comparto los conceptos de este autor, Jesús Tejada Jiménez. Y conforme a dicho autor, podemos decir que, se puede decir que la música se concibe como producto, como proceso, como mediador, como utilidad y como fenómeno. Y antes de explicar cada uno de estos, ¿por qué son importantes los conceptos de música? Pues porque estas concepciones de música permiten precisamente construir principios que guían la acción práctica en la educación musical. Y esto constituye un impacto precisamente. Un impacto porque porque estos principios son la base, el fundamento, es como el mamposteo, como los cimientos de una edificación, que en este caso esa edificación es esta bella actividad y noble y tan importante y relevante de la educación musical. Si no tenemos cimientos sólidos, el edificio se nos cae. Por eso es tan importante saber cuáles son los conceptos de música y cómo inciden en estos principios para impactar la educación musical. bien, el primer concepto es que la música puede ser concebida como producto y se, esto se subsume en este término del formalismo. La música se concibe como producto porque existe como un objeto, ¿sí? Es un objeto, es el producto de algo fabricado. Es el resultado de la creación musical. Y esta música o esta idea de música está concentrada en las obras que han sido creadas por el compositor, que han sido recreadas por los intérpretes y que son disfrutadas por los que escuchan estas obras. La mayor razón de ser es el contenido sonoro, son las estructuras, las formas musicales que contienen esta obra como producto. En este concepto de música, según el autor, no importa, no importan los procesos, no importa el acto creativo y, por lo tanto, no es hacer música, no importa el hacer música. De esta manera, si tenemos un concepto de este tipo sobre música, podemos observar que el impacto que puede tener en la educación musical o en las acciones precisamente que se practican en la educación musical y en cualquier nivel, es que de manera exclusiva se van a utilizar las obras occidentales, las obras occidentales de la música occidental, las obras maestras y nada más, no hay otra cosa con la cual podamos enseñar música, sino solamente con eso. y además hay que reproducir esas obras, hay que reproducirlas al pie de la letra, hay que reproducirlas con la interpretación que se tenga en su momento a manera de producto musical. y también otro aspecto es que el talento tiene que, el talento de los individuos tiene que ser cultivado, no importan los que no tienen talento. El siguiente concepto o la siguiente forma de concebir la música es cuando se realiza como proceso. es decir, la música es un proceso, existe como actos, y aquí el concepto de este tipo de idea está centrada en la acción. Aquí los productos musicales no importan tanto, son secundarios. El producto como tal, el objeto como tal, el resultado de esa creación como tal es secundario, no. Aquí lo que importa es es hacer música, aquí importa el proceso, las acciones que se tienen concatenadas una con otra, que pueden ser cantar, tocar, incluso bailar, etcétera, para lograr una experiencia con la música a través de hacerla. No importa qué producto musical se tenga, y por eso se dice que la música tendría que estar representada o conceptualizada como verbo, no como sustantivo, según Elliot, musicing. Y bueno, la manera en que influye esta forma de concebir la música en estos principios de los que hablamos al inicio que se construyen por esta forma de concebir la música es que esta música, perdón, esta educación musical solamente de manera única y exclusiva estará basada en las acciones, nada más, no en el análisis tampoco de las obras. Bueno, y hasta aquí el autor nos presenta dos formas distintas de enseñar y aprender. La primera que es la que ya hablábamos donde se conceptualiza como producto es reproductiva, es está basada en la transmisión de formas culturales preestablecidas en modelos musicales clásicos y la otra forma de enseñar y aprender es una forma de enseñar y aprender creativa donde es importante el desarrollo de las personas, donde es importante la persona que indague, que experimente, que cree, que experimente el acto creativo. donde se crean relaciones sujeto-música a través de este tipo de experiencias y obviamente implica un proceso. El autor hace una crítica en este punto porque dice bueno, yo estoy buscando generar ciertos principios para una filosofía de la educación musical que permita tener o sentar las bases para las acciones que se van a ejercer en la práctica docente en cualquier nivel en la educación musical y entonces qué concepto debo de tener o qué concepto debo de tener de música para poderlo lograr. Y por eso en este análisis hasta aquí hace esta crítica que dice que estas dos posturas que están polarizadas, posturas extremas, no deberían separarse y sí, efectivamente parece algo muy lógico. No deberían separarse porque porque están interrelacionadas una con la otra. No puede haber un producto musical si no hay un proceso musical. Y además mantienen una interdependencia. y deberían de ser compatibles. Esto es lo que dice Jesús Tejada. Por lo tanto la educación musical debería incluir un conjunto de principios equilibrados de estas dos opciones. Posteriormente tenemos una siguiente forma de concebir la música que es la música como mediador, como un medio para este tipo de concepción se centra en la experiencia del individuo. Esa experiencia que va a tener cuando entre en contacto con la música, ya sea que sea el compositor quien lo haga, el intérprete, el que escucha. Y tiene que ver con una idea básica que es los sonidos transmiten mensajes. y esos sonidos así como las palabras aluden a entidades externas. Si yo por ejemplo pienso en una palabra, pienso en una palabra o la digo o la escribo, la palabra manzana por decir, esa palabra está aludiendo a una entidad externa, a un objeto externo, a un ente externo que es la manzana como tal, el objeto como tal. Aquí los sonidos musicales, esas estructuras, esas formas musicales, aluden precisamente a esas entidades externas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento pensando en una película, música de aventura, música de guerra, música de esperanza, música de paz, música de relajación, música de misterio, ¿no? Lo estoy verbalizando, pero la música como tal en su lenguaje propio, independientemente de que tenga texto, adopta significados y esos significados codificados en los sonidos, en los silencios, en todas las estructuras y contenidos de la música como tal, van a hacer referencia precisamente a esas situaciones externas que no son propias de la música como tal, sino son externas, es una situación donde el individuo va a tener una experiencia de alegría, de misterio, de paz, de amor, de aquello que esté interpretando a través de aquello que está interpretando resultado de su decodificación de los sonidos o de la música que se le presenta. Entonces, de esta manera, por eso se dice que es un mediador la música. Aquí no vale la forma musical, aquí no vale el objeto como tal, el producto como tal para comprender la música o para entenderla en su totalidad, tampoco como lo hacíamos en el formalismo como producto. Aquí tampoco vale la acción, las acciones que se realizan para, en ese proceso de crear música. Aquí lo que cuenta es esos significados, ese provecho, beneficio que se obtiene a través de la música como mediador y ese beneficio o provecho que se obtiene pues tiene que ver con estos significados, tiene que ver con el provocar algo, provocar una experiencia en el individuo. en este punto toda la música es descriptiva, es programática, se describen esas situaciones a las que acabo de hacer referencia, de alegría, de paz, de armonía, de aventura, etcétera. Y como decía hace rato, la música como tal pues ya adopta esos significados, no necesita de las palabras. Pero si además de estar presente en la música como tal, se encuentra un texto, se encuentran palabras inmersas en la música que son enfatizadas con la misma música, también se reconocen estos significados en esta forma de conseguir la música. Significados con texto o sin texto. por lo tanto, la música en esta postura es codificadora, es codificadora, donde el compositor es quien tiene esa labor tan importante, tan relevante de seleccionar la mejor combinación de sonidos, de silencios, de estructuras, de intensidades, de dinámica, etcétera, y codifica en su obra esos significados a los cuales a los cuales quiere hacer referencia. Pero también la música es transmisora donde el intérprete recrea esos significados para que los oyentes puedan decodificarlos. En suma, se trata aquí de una concepción de música como forma de comunicación donde el modelo es lingüístico. una siguiente forma de concebir la música tiene que ver con la música como utilidad. Y aquí en este punto se comparte una característica de la anterior postura que es que efectivamente la música es útil para obtener un provecho o un beneficio. Mientras en la postura anterior el provecho o beneficio es que haya una buena comunicación de mensajes a través de la música que el mensaje llegue bien a los que están teniendo esa experiencia musical. Acá en esta postura de utilidad el beneficio puede ser la consecución de objetivos diversos y que también son ajenos a la propia esencia de la música. Por eso se piensa aquí que la música es un instrumento útil para la consecución de dichos objetivos. Y estos objetivos pueden ser como desarrollar la autoestima, desarrollar la destreza social, las habilidades cognitivas, la capacidad intelectual, crecimiento interno, obtención del placer, mejora de la autoestima, etcétera, disfrutar las experiencias. pueden ser infinidad de objetivos. y también esta concepción está basada en las ideas de la Grecia clásica, donde se pensaba que a través de la música se podía recuperar el equilibrio físico y educar al ciudadano ideal. el valor aquí de la experiencia musical está fuera de la propia música. Mientras me sirva para algo la música es válida, tiene valor, es importante, relevante. Si no sirve para algo entonces pues aunque la música en otra postura tenga esencial realmente de manera intrínseca un valor, aquí no. Y bueno, el autor en este momento hace otra pausa y dice bueno pues estas dos posturas en la cual la música es una forma de comunicación y en la cual también se ve como una forma de utilidad pues es insuficiente, son insuficientes para construir un concepto de música que permita que permita diseñar esos principios, esa base sólida para poder llevarla hacia la aplicación práctica en la educación musical y dice pareciera que que se menosprecian los valores propios de la música ¿no? el valor intrínseco que ya por esencia tiene y dice sería válido es válido tener estas dos posturas en cuenta para construir un nuevo concepto de música no de manera aislada ni de manera fragmentada sino de una forma más integral más completa más global donde los productos y los procesos porque obviamente estas dos posturas no toman en cuenta ni los productos ni los procesos donde estos los productos y los procesos sean el centro de una filosofía de la educación musical entonces veamos como la visión de Tejada de Jesús Tejada Jiménez pues una visión que va más allá de las posturas de estas posturas que para él resultan insuficientes por sí solas resultan insuficientes y dice no se puede tomar decisiones en relación a la educación musical solamente con estas posturas de manera aislada porque la idea es generar un buen desarrollo de la educación musical buenas prácticas otro concepto el último concepto que analiza es que la música puede ser concebida como un fenómeno y y bueno pues el fenómeno pues es una manifestación ¿no? que se da a través de nuestros sentidos y dice Kant también a través de la experiencia entonces esta la música este tipo de concepción toma en cuenta el entorno cultural social y económico donde surge la música viene otro otro elemento otro factor importantísimo a considerar para la construcción de un nuevo concepto al cual él aspira también esta música como fenómeno define que los productos musicales existen en un contexto cultural o temporal por eso se dice que el contexto está situado hay tradiciones hay costumbres ¿sí? que no hay circunstancias que envuelven esa música determinada y también es un medio de implicación social y cultural es la manifestación del contexto humano en la que surge y existe y bueno llegamos después de todo este análisis que realiza dice bueno pues los factores todas estas posturas son importantes de alguna forma y y son eh 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 interesantes para incluirlas en este concepto abarcador de música un concepto más global un concepto donde el fenómeno no se limita a una única forma de ver la música y por eso dice que su propuesta es un concepto abarcador de música donde tome en cuenta todos los factores que acabamos de ver donde el fenómeno es global que no puede estar aislado fragmentado y que y en este concepto de música tiene que se tiene que tener la idea de de más bien se tiene que quitar la idea de que estas posturas expuestas no tienen manera de reconciliarse es decir eh si la postura formalista está peleada con con la postura pragmatista o pragmática aquí en la nueva postura de cómo concebir la música es quitar esa idea de no hay manera de poder tener coincidencias entonces aquí por el contrario si hay manera de tener coincidencias y entonces se empieza a generar un concepto más holístico más ecléctico perdón y así sucesivamente con cada una de las posturas cada una de las posturas acepta ciertas características ciertas ideas como principios rechaza a otros pero dice Tejada es que no en una en una actitud abarcadora en una actitud de concepto abarcador de música debemos quitarnos la idea de que estas posturas a veces polarizadas no tienen la manera de reconciliarse y y otra característica es que de este concepto abarcador es que se tiene que armonizar las diferencias individuales ¿sí? armonizarlas y todo esto impacta en la educación musical precisamente porque ahora la propuesta de él sería una educación musical abarcable donde los principios que acabamos de mencionar en esos principios o mejor dicho frente a esos principios se tengan actitudes contemporáneos contemporizadoras y dialécticas donde los argumentos y la concesión de la concesión de las ideas la poder consensar las ideas me refiero llegar a puntos de coincidencia y a nuevas formas de ver la música que permitan el desarrollo cada vez mejor de la misma reconociendo las tensiones que hay obviamente entre las diferentes posturas pero que hay una necesidad de solución y que se puede hacer y bueno pues la idea de todos estos conceptos es que pensáramos cuál es mi forma de concebir la música cuál es mi forma personal de concebir la música y si es así en cuál postura o posturas me ubico y por qué y una tercera pregunta que ahora les propongo es cómo influye mi concepto de música en las acciones educativo musicales que realizo y la cuarta pregunta es suficiente la concepción de música que tengo para realizar una adecuada labor en favor del desarrollo de la educación musical en el nivel en el nivel y lugar en que me desenvuelvo sí o no por qué lo voy a dejar un momento aquí porque si bien les comenté que a lo mejor no da el tiempo para pensarlo hacer una introspección a profundidad es importante quedarnos con la inquietud y más adelante pondré las preguntas cuando terminemos en el chat para que al finalizar la presentación además de las preguntas que tengan ustedes hacia mí respecto a lo que les presenté y que yo pueda respondérselas en la medida de lo posible además de eso si hay alguien de aquí de los que están presentes en esta plática que quisiera compartir algún comentario alguna respuesta a estas preguntas o alguna otra pregunta que a lo mejor se nos vino a la mente sería bueno y sería bienvenido su respuesta son preguntas personales que más que que más que quererlas yo saber la respuesta de ustedes de cada uno de ustedes quisiera que nos fuéramos con inquietud de continuar reflexionando en cada momento en que realizamos una acción frente al grupo si somos docentes si realizamos alguna acción como estudiantes también puede ser que como estudiantes me ubique en alguna de estas posturas porque si como estudiante nada más digamos me ubico en una o dos posturas pues desde ahí voy a ejercer las acciones de de estudio personal para lograr mis objetivos de obtener un desarrollo musical en la carrera en la que estoy las preguntas pueden hacerse desde los diferentes roles o estatus que tengamos maestro pues este no sé si es padrísimo no sé si gustas dejar de compartir pantalla para que nos veamos todos como en mármol y entonces tener visualizado más fácil nuestra forma de ir este de ir pues haciéndote tantas preguntas que se detonaron a raíz de tu de tu exposición ustedes en la parte de abajo bueno perdón igual te estoy interrumpiendo alguna idea yo tomé la pausa pero no sé si me permite solamente terminar con la última diapositiva perdón sí gracias sí y continuamos con esta parte solo que quise detenerme un poquito aquí en este momento porque el silencio es importante también en la música entonces una reflexión final y con esto termino esta reflexión es personal es mía reflexionar acerca de la forma en que concebimos la música es fundamental para establecer los principios que guiarán nuestra acción práctica en la educación musical una sólida filosofía de la educación musical personal quizá es posible en la medida en que no dejemos de creer que la música es relevante es formativa es pensamiento es esencial dentro de lo esencial y no es complemento o mera ornamentación y les dejo la reflexión final del autor que he estado compartiendo que dice se debería asumir que no existe una verdad universal que no hay un gran y único camino hacia la educación musical ni tampoco método ni mediadores de aprendizaje que se adecúen a todas las situaciones muchas gracias muchas gracias maestro Guillermo pues nos nos dejas con muchas reflexiones y miren en la parte de abajo a la derecha dice reacciones ustedes pueden ir levantando la mano y entonces así vamos a ir este pues de una forma ordenada dándole dándole cabida a todas las importantes preguntas que pues cada uno o comentarios que cada uno tiene de ustedes a partir de lo que acabamos de escuchar quien tenga problema para accionar esto simplemente háganos la señal y ya iremos con toda confianza es un grupo entre amigos ya iremos este pues compartiendo entonces pues vamos a empezar con el doctor Mauricio Beltrán y me permito una fe de ratas del principio de la presentación el doctor Mauricio Beltrán además de ser líder del cuerpo académico es el coordinador y creador de la licenciatura en composición y medios audiovisuales de la facultad de bellas artes doctor Mauricio lo escuchamos por favor gracias doctor maestro Guillermo felicidades por tu ponencia y si nos dejas reflexionando me gustó mucho como das claridad a los conceptos que podemos tener acerca de la música y que son imprescindibles pues para llevarlos a nuestros estudiantes es súper importante todo lo que nos has compartido yo quiero pensar yo quiero pensar que si tenemos que decidir entre las creo que eran cinco digamos vertientes posibles o sí cinco miradas distintas a la música y sus combinaciones obviamente la combinación mayor que era este concepto abarcador bueno si tuviéramos que decidir cómo conectar eso o por cuál decidirnos supongo que es súper importante tener en cuenta la edad primero la edad de nuestros estudiantes ¿no? o sea en qué momento están de su desarrollo como como personas y su desarrollo en la música también pero creo que es bien bien importante si son niños ¿no? si son preescolares pues creo que lo lo óptimo sería tomar una postura creativa ¿verdad? de que empiecen a imitar lo que es hacer la música pero bueno no sé quería preguntarte si consideras también que es bien importante ubicar la edad primero pero también la situación tal vez geográfica y sociocultural socioeconómica también puede ser de los estudiantes para poder decidir cuál es nuestra mejor postura o combinación de posturas ¿sí? ¿estarías de acuerdo? si sino de hecho la quinta postura que presenté es donde decimos que la música está es una está en un contexto situado pues tiene que ver precisamente con todo esto que comenta doctor porque el contexto situado tiene que ver con esas costumbres tradiciones con esas edades con esos esas zonas geográficas no es lo mismo educar niños que educar adolescentes que educar jóvenes universitarios no es lo mismo educarlos en México en Querétaro no es lo mismo educarlos en la zona Mije de Oaxaca no es lo mismo educarlos en la en Australia o en Japón los contextos socioeconómicos los contextos culturales y sociales son imprescindibles para poder ubicar cuáles serían en dado caso nuestra postura personal o nuestros principios personales que pudiéramos construir como base de nuestras acciones en el aula como docentes ¿no? entonces sí efectivamente es para mí personalmente es importantísimo es uno de los puntos que se tienen que considerar yo personalmente coincido con la postura abarcadora yo personalmente coincido con esa postura no 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 me inclino a a a tener una postura polarizada yo quiero tener una postura más holística no fragmentada una postura ecléctica de donde podamos obtener lo mejor de todos los elementos y definiciones y características de cada una de las posturas y echar mano de ellas como herramientas para poder construir algo algo que que permita un 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 mejor aprendizaje un aprendizaje significativo ¿no? en los estudiantes así que pues también digo no son las únicas hay hay otro autor que a lo mejor en la siguiente les comparto que se llama Swanwick que también él tiene ya básicamente tres vertientes que que coinciden con con la educación en general pero lo aplica muy 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 bien a la educación musical y y en realidad es es emocionante pensar que nuestra intención independientemente desde la postura en que yo esté posicionado la es la mejor intención de de lograr que nuestros estudiantes tengan la mejor educación musical posible muchísimas gracias David León García si gusta usted abrir su micrófono y formular formularnos su pregunta o comentario por favor gracias buenos días buenos días maestro tenía dos preguntas derivadas y en relación a la participación del doctor Mauricio que surgen a partir de esta presentación la primera es a nivel de educación superior en México existen en la actualidad fundamentos políticos en cuanto a educación o cultura para el desarrollo de una licenciatura en música con esta visión abarcadora y la segunda perdón la segunda sería si es viable en la actualidad aterrizar dos o más concepciones de la música en el desarrollo de un programa de licenciatura igual en México si no yo me atrevería a decir que no no hay un programa no hay un programa que tenga estas características digamos de manera definida de manera explícita creo y pienso que si hay programas muchos programas que que pueden tener rasgos características no que donde es normal somos personas que pensamos diferentes y por lo tanto con características diferentes y en un programa siempre va a haber posturas diferentes ¿no? lo importante acá sería que si no está diseñado el programa educativo como tal este con con intencionalidad específica pues que logremos lo que lo que decía una de las características que decía ahí Tejada ¿no? que logremos que se reconcilie que se solucionen estas estas problemáticas que de repente generan roces ¿no? generan estos 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 enfrentamientos entre las diferentes diversas posturas y que no van que no benefician a nadie ¿por qué? porque al final de cuentas los que estamos convencidos de que la música y su estudio es relevante es importante es esencial dentro de lo esencial no tenemos por qué no tendríamos o no deberíamos por qué no voy a decir así tomarnos tan a pecho las posturas de los otros ¿no? entonces si la música ya está devalorada degradada en su valor esencial por la sociedad por 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 el comercio por el por muchos factores ¿no? donde se piensa que solamente es una ornamentación es un adorno es una diversión y ya incluso hasta los papás ¿no? no estudies eso porque te vas a morir de hambre o sea ¿cuántos no nos dijeron eso? a lo mejor a muchos no y los felicito que no les hayan dicho eso porque es feo es muy muy acaban con con la ilusión con el deseo profundo de de una persona entonces aquí lo importante como digo es poder reconciliar esas posturas y y en todo caso en las coincidencias fortalecernos todos los todos los agentes o todas las personas que están en pro de la educación musical y en pro de la música ¿no? unirnos en las coincidencias para que encontrando en las diferencias esa riqueza podamos hacer un frente común y llevar en alto este esta perspectiva de que la música es importante para la vida y el desarrollo del ser humano cuestión que como les digo está este demeritada si ya le echan a las artes a la música tantas cosas por ejemplo quitar horas en educación secundaria cada vez menos horas cada vez más alumnos etcétera pues como vamos a tener después acá en las licenciaturas de música estudiantes que que hayan tenido una experiencia musical en su infancia en su adolescencia completa favorable que permitan su desarrollo es es interesante y cuál era la otra ya se me olvidó bueno era relacionada a los programas educativos no sé si ya lo contesté sí parte está implícito en su respuesta concretamente era si en la actualidad es viable aterrizar dos o más concepciones de la música para el desarrollo del programa de licenciatura como lo comentaba yo estoy en la postura de que es viable en todo caso no solamente una o dos sino las cinco de tejada yo me iría por ese me inclino por esa postura que las cinco debemos o se deberían de tomar en cuenta y buscar que más hay muchísimas gracias me permito leer en el chat está un comentario de Matilde Merino y pues sería muy importante escuchar tu tu opinión tu consideración a raíz de este comentario Matilde escribe como docente uno se adapta a los elementos que se nos presentan en las distintas posturas de nuestros estudiantes sacamos a flote con nuestros conocimientos cualquier escenario en el que nos desenvolvemos en nuestro trabajo si mis alumnos están en una comunidad yo no puedo cruzarme de manos sacamos todo en favor del desarrollo de la educación musical esto es lo que escribe Matilde y pues nos gustaría saber tu opinión al respecto muchas gracias Matilde por compartir tan tan bonitas palabras si el pues el nosotros los docentes nos preparamos lo mejor que podemos para dar lo mejor que podemos no y y y hacemos nuestras planeaciones para ir a a nuestra aula a nuestra clase independientemente donde sea claro si es en una comunidad pues seguramente si está alejada pues hay más carencias no pero nosotros vamos con toda la actitud hacemos nuestra planeación imaginamos porque somos creadores también de la educación musical para imaginamos esos procesos esas situaciones en las cuales el niño el niño el estudiante el adolescente el universitario tenga el mejor escenario para aprender y repito planeamos y a veces llevamos el plan A y el plan B llegamos y el plan A nos sirve por las circunstancias y el contexto y las situaciones y las condiciones que sean porque a lo mejor al que está al lado interrumpo porque mis alumnos están haciendo ritmos con los mesabancos ¿no? contando el beat no lo sé y llega el otro maestro y dice maestro silencio porque estoy dando clase y le contestas pues maestro yo también entonces hay muchas circunstancias y condiciones en las que estamos y el plan A a lo mejor no funciona y el plan B tampoco pero yo pienso que debemos estar preparados todo el tiempo para la incertidumbre para la incertidumbre o sea al final de cuentas hacemos bajo nuestra preparación los conocimientos que tenemos lo que investigamos las experiencias que tenemos los errores que cometemos incluso bajo esta esta reflexión de todo esto queremos mejorar pero cuando estamos ahí a pesar de tener todo esto tenemos que estar preparados para la incertidumbre porque no sabemos en realidad que va a pasar y efectivamente pasa y empezamos a improvisar pero esa improvisación tiene que ser con una postura si es una improvisación de que no me importa ya ya no me importa que aprendan los alumnos pues eso eso no pero si es una improvisación bajo con conocimiento de causa que se parece a la improvisación del jazz ¿no? pues sacamos adelante como dice Matilde sacamos adelante a flote cualquier escenario yo agradezco mucho su comentario y y y lo aprecio mucho gracias muchísimas gracias yo tengo un par de preguntas y en lo que también se van animando pues a levantar la mano o a dar señales o a escribir en el chat con toda confianza es un grupo de amigos también quiero dar la bienvenida al maestro Juan Alfonso Juárez que se encuentra aquí con nosotros le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos que esté aquí con nosotros dos consideraciones maestro Guillermo la primera cuando en estas pláticas yo siempre pongo música como para mientras va entrando la gente pongo videos de YouTube entonces en esta ocasión puse Corelli el concierto número 6 entonces cuando escuchaba tu ponencia me di cuenta de que hay algo hay algo subjetivo en esto se los puse tal vez porque a mí me gusta ese concierto se los puse tal vez porque yo pensé que era lo más indicado que ustedes escucharan ese concierto es decir hay mucho tú eres un filósofo de la música porque los filósofos son los que piensan en lo que nadie piensa entonces no sé esto primero me hizo mucho impacto ¿no? que por qué porque yo realmente tuve ese impulso de decir ahí les va el concierto de Corelli en lo que estamos todos y empieza y el segundo hay una hay una crisis en las orquestas en cuanto a los públicos las salas ya venían medio vacías antes de la de la pandemia del COVID ¿no? y en la música clásica y más en el jazz y todo esto tiene que ver con la formación de públicos si nosotros desde niños no los vamos orientando ¿qué nos garantiza que cuando ellos crezcan tengan la la inquietud de ir a una sala de concierto? entonces también escuchándote yo me doy cuenta de que los gestores culturales tienen que estar de la mano pues con investigadores como tú en cuanto a qué hay atrás de todo el rollo de la enseñanza musical para detonar pues una escena una escena artística ¿no? serían mis dos consideraciones y bueno en espera también muy respetuosa de que de que aquí al pleno se vayan animando levantando la mano para ampliar esta charla tan sabrosa que estamos llevando gracias sí muchas gracias doctor sí efectivamente la formación de públicos es es muy importante y y en estas concepciones que vimos también se considera porque finalmente por ahí hablamos hablábamos ¿no? de en la postura de pragmática donde el oyente pues es es el que es el que va de codificar ¿no? perdón en la postura referencialista el oyente es el que va de codificar esta estos significados estos significados donde la música se concibe como una forma de comunicación ¿sí? se transmiten mensajes ¿no? entonces el 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 elemento del que del que escucha es demasiado importante en todos estos procesos de construcción de principios que 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 guiarán nuestras acciones en función de la educación musical si yo como educador musical no considero este aspecto del oyente del que escucha pues por supuesto que nunca en mi aula les pondré bueno claro dependerá del tipo de materia ¿no? también también eso dependen las acciones o las estrategias didácticas que tengamos pero si si fuera el caso si 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 yo no considero este aspecto de los que escuchan de los públicos pues en mi en mis clases no habrá un ejercicio que promueva que procure que incite que motive para que mis estudiantes disfruten degusten aprecien el escuchar música no habrá un ejercicio donde a lo mejor yo los guíe a través de ciertos tips quizás o claves de cómo escucharla de cómo analizar hacer un análisis pues de entrada básico ¿no? no a lo mejor un análisis totalmente teórico ¿verdad? sino un análisis básico de entrada ¿no? porque el que escucha va a decodificar esos significados y a lo mejor no va a tener habrá diferentes tipos de escuchantes de oyentes no será lo mismo aquel que estudió música a aquel que no estudió música y cada uno desde su propio background desde sus propios conocimientos y experiencias decodificará los significados de la música desde su desde su propio experiencia y conocimientos entonces es algo bastante interesante que hay que fomentar y pues sí para que nuestras salas se llenen que se llenen que vengan a ver lo que se ha hecho lo que se hace en Querétaro lo que se hace en la Universidad Autónoma de Querétaro lo que hacen nuestros estudiantes nuestros compositores lo que interpretan nuestros músicos etcétera muchísimas gracias y bueno pues la respuesta va un poco implícita pero vamos a llevarla muy puntual hacia lo que el maestro Luis Edgar Carrasco Filizola a quien volvemos a mandar un fuerte abrazo nos escribe el maestro Edgar dice me surgen dos cuestiones estudiar música como forma de trabajo y estudiar música como parte de una formación integral personal son dos posturas diferentes en fines e intenciones ¿qué opina usted de esto? y posteriormente escucharíamos a Aurelio Torres muchas gracias sí a ver estudiar música como parte de una formación integral personal y estudiar música como forma de trabajo pues bueno ¿qué podemos decir? habrá músicos que sí sus intenciones desde un principio fue apasionarse por la música pues yo quiero estudiar música porque me apasiona cantar porque me apasiona desde niño yo cantaba en la regadera etcétera no sé y quisiera perfeccionarme quisiera estudiar he ido a talleres he ido a una academia de música no lo sé o sea digamos que eso se siembra en la infancia se siembra en la infancia y es una postura y quizás más que una postura aquí es 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 un es una vocación ¿no? es una vocación porque cuando no se coarta esa genialidad del niño el niño el niño sigue y sigue y sigue y sigue yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y lo hace y si se le dan los medios si se le dan las herramientas las oportunidades pues lo va a lograr si tienen los medios que sean económicos culturales geográficos académicos institucionales no lo sé se va a lograr y yo creo que se va a ir como de pechito diría aquí el doctor Alonso porque porque esa fue esa fue su intención ¿no? esa es su vocación yo aquí no lo llamaría tanto una postura sino una vocación una vocación que fue alimentada y que fue este que tuvo la oportunidad de ser desarrollada de una de una manera muy muy adecuada y y la parte de estudiar música como forma de trabajo pues no lo sé si realmente pudiera estar aislada de la intención de estudiar música como forma como una forma que te apasiona o que quieres formarte de manera integral porque quizás haya algún estudiante este estudiante que o este niño que estaba describiendo el niño que tiene vocación quizás tiene la vocación pero en el camino este niño o más bien otro niño diferente no tuvo las mismas condiciones las mismas oportunidades las mismas circunstancias el mismo contexto la misma economía los mismos influencias familiares porque son súper importantes también y entonces ¿qué pasa? pues se va acuartando se va acuartando la la actitud y le dicen no estudies eso porque te vas a morir de hambre ¿no? entonces se confunde se confunde estudia otra cosa pero llega un momento en que en su reflexión dice pues es que yo debía haber estudiado eso ¿no? o quizás se encuentra con la oportunidad de de que aunque no estudió todo toda una carrera musical amplia y profunda y larga se encuentra se encuentra con la oportunidad de transmitirle a otros lo poco de la música que sabe muchas gracias el maestro va un poquito el maestro Edgar va un poquito más a fondo también dice es un poco en el sentido en que no es lo mismo tocar o cantar cuando uno desea hacerlo a cuando uno tiene que hacerlo por paga si me permito hacer un breve paréntesis porque ahora que en el festival de jazz de que acaba de terminar hubo una una plática del maestro McGregor en que Maricarmen Alonso que es una cantante de jazz aquí queretana dijo dos cosas bien interesantes ella dijo yo no conozco en primeras a ningún músico que el salario ni puesto ser músico si como que todos los que son músicos profesionales son músicos porque quisieron ser músicos profesionales yo diría a excepción de cuando el padre es músico ahí si medio le receta a todos los hijos la profesión y la otra que decía ya bien antes que decía no conozco a ningún músico tampoco que haya entrado en la música porque hubiera querido ganar mucho dinero si sino por el placer de la música pero no quiero influir más damos la bienvenida al maestro Sergio Arturo Vargas de Mazatlán él viene con todos sus alumnos si maestro le damos la bienvenida muchas gracias que está con nosotros no sé si el maestro Guillermo quiere hacer un último comentario respecto a lo que nos dice el maestro Edgar o escuchamos Aurelio Torres usted díganos maestro Guillermo pues si nada más pues finalizar que si efectivamente no es lo mismo tocar cuando te pagan a cuando no te pagan claro que no yo estaba hablando un poquito de un modelo ideal pero efectivamente en un contexto general pues obvio el músico tiene que vivir y pagar la renta entonces tenemos que hay que cobrar hay que cobrar y a veces quisiéramos solo hacerlo por el puro placer y lo hacemos o se hace pero también es necesario vivir adelante maestro mi nombre es Aurelio Torres yo tengo una experiencia binacional como el maestro Vargas me conoce nací en México pero me vine relativamente joven a Estados Unidos donde pase un mal rato al principio pero las cosas han cambiado para mí y una de las cosas que yo veo estudiando música mi padre me dijo igual que lo menciona era alumno estrella yo de la universidad y me dice ¿qué vas a estudiar? le dije voy a estudiar música dice sí pero ¿qué vas a estudiar? le dije música y eso estudié me vine acá a Estados Unidos y una de las primeras cosas que noté es la carencia de también de como músico tener un sentido de negocio de entender que la música también forma parte de un negocio no solamente cantamos tocamos por el placer y por los procesos de los que habla nuestro Vargas pero también tiene que ser vista como una parte económica enseñarnos las cuestiones financieras las cuestiones de de cómo vender nuestros servicios como músicos ya seamos como intérpretes como maestros como educadores bueno eso parte de la pregunta anterior ¿no? y es algo que yo he aprendido mucho aquí en esta sociedad que me ha enseñado a venderme a mí mismo como maestro ¿no? tengo una escuela actualmente con aproximadamente 20 estudiantes 20 maestros muchos de ellos con doctorados en música pero que aún incluso ellos tienen una carencia una visión de su del valor de su trabajo no digo que es fácil pero es parte de la labor que también tenemos que contemplar como músicos como intérpretes como educadores ¿no? y a la misma vez tenemos que emplear esos elementos cuando hablamos con un padre por ejemplo yo me dedico mucho a trabajar con niños y parte de mi trabajo es educar a los padres porque los padres a veces quieren nada más tener a sus hijos en una actividad extra van a computación natación a fútbol música a computadoras etcétera y la música representa solamente una actividad más pero a veces es parte de nuestra labor no solamente descubrir el talento de un niño estar abierto a como decía una vez más el maestro Vargas de entender si esa persona aprende en una forma creativa o es más analítico ajá otra parte que yo pienso que es importante como educador es exponer a niños que no están expuestos a cierto tipo de música a cierto tipo de actividades ajá yo tengo una memoria muy fuerte de un alumno que empezó a estudiar piano conmigo y nunca fue un buen estudiante era disciplinado pero no era un buen estudiante en el sentido de práctica y de coordinación y un día le dije por qué no tomas unas clases de canto me dijo que no un poco después un mes después de que empezó clases de canto dejó el piano y se dedicó a cantar y hasta el día de hoy canta ya han pasado más de 10 años y continúa cantando tiene su grupo a eso se dedica y ese momento pues cambió la vida de él y pienso que como educadores tenemos que reconocer no solamente aplicar los conceptos de del proceso de creatividad de de la teoría de la práctica pero también entender y estar alerta a cuando un estudiante tiene ciertas capacidades y enfocarlo a esa parte y la otra parte que quería compartir es la importancia de mantener una línea de comunicación con los padres porque desafortunadamente con los niños ellos no hacen las decisiones ellos tienen una visión de cierta manera limitada de lo que están haciendo en el salón de clases y los padres es parte de nosotros convencerlos de que hay talento de que hay oportunidades de que hay o deficiencias también cómo ayudarlos involucrarlos mi experiencia aquí es que los padres están muy involucrados involucrados en la educación de los niños en general se sientan en las clases practican se aseguran que haya una una disciplina de práctica en la semana eso yo no lo recuerdo o no lo tengo presente en mi caso particular yo estudiaba porque quería mis padres no tenían el tiempo ni 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 el esfuerzo de ver que yo practicaba pues era una situación diferente a la que a la que vivía yo allá con la que muchos de mis estudiantes viven aquí entonces yo quería primero agradecer la plática muy interesante y quería comentar esto la manera como yo veo parte de la educación musical muchas gracias muchas gracias maestro aurelio a él lo conocí acá en una ponencia que di allá en 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 Mérida si mal lo recuerdo verdad maestro ahí nos conocimos en Mérida una gran persona que que me compartió esto que en el inicio nos compartía de lo que le dijo a su papá yo voy a estudiar música entonces esa es la decisión no esa es la vocación pero también va de la mano de que en esa vocación se generen esos esa idea también de la música como un negocio y ese ya sería motivo de otra charla verdad muy interesante también y pues muchas gracias por estar presente aquí desde Estados Unidos maestro es un gusto es un honor poderlo tener aquí con nosotros y bueno por aquí está Liz también Liz Hernández dice buen día maestro a mí me gustaría saber su opinión sobre cómo influyen las emociones y la personalidad del alumno en la manera de en que se desarrolla como músico e intérprete en la facilidad con la que aprende la técnica por favor y muchas gracias pues bueno es otro gran tema es otro gran tema que quizás no se está tratando de manera específica aquí en esta en esta charla pero pero mira yo te voy a te voy a contar mi experiencia cuando yo estuve en el conservatorio de música yo ingresé tarde a estudiar el piano a los 19 años digámoslo así y y de de un primer momento tuve maestros mexicanos el maestro este Benjamín Vega Robles y otros maestros pero bueno lo que quiero para no hacer más largo el cuento es que en un momento nos dijeron van a tener una maestra de piano extranjera y guau no era así como lo máximo para para mí y mis compañeros y yo y entonces este no pues ¿de dónde es la maestra? no pues es de Lituania la maestra Nika Yonisenoka a lo mejor hasta la conocieron aquí en Querétaro excelente pianista y empezamos 22 personas en el al piano yo ya iba en tercer grado de piano y y llegando ahí con ella este pues a todos como como buena maestra europea y de esa de esos rasgos ahí cercanos a la a la a la a Rusia y ahí era un pecado decirle que era de Rusia aparte nos bajó a todos de grado a todos nos bajó de grado nos rasuró ahí un año sus motivos los tenía muy bien cimentados por la técnica ya que están hablando aquí Liz de la técnica del aprendizaje de la técnica y y efectivamente nuestra querida maestra nueva se enfocó en la técnica en la técnica en el aprendizaje de la técnica pero su forma de enseñar era una forma de enseñar militarizada en la cual en la cual uno no podía ni moverse tantito es literal uno no podía ni hacer una media sonrisa de esta forma así como lo estoy haciendo en la pantalla miren es literal porque se enojaba pensaba que ya estaba estábamos burlándonos de ella y además cuando estabas tocando un ejercicio de técnica para el fraseo para las intensidades de los sonidos para no sé la independencia de las manos este qué sé yo este los tiempos fuertes etcétera la posición de la mano los dedos el levantamiento del dedo ya sabemos cada instrumento tiene sus detalles técnicos cuando estaba yo en esos ejercicios hacía algo mal y no les miento manazo no les miento manazo pues que cómo creen que terminó la historia de 22 alumnos en ese año solamente dos terminamos terminamos me incluyo y me siento orgulloso y a la vez que aguante tuve porque estuve aprendiendo técnica con ella muy bien pero bien rudo el asunto porque ella viene de otro contexto de otra cultura de otra forma de aprender llega a nuestra cultura diferente donde somos más acá de sonrisa y de fiesta y demás pues chocábamos y dice aquí y dice aquí cómo influyen las emociones y la personalidad pues en ese momento las emociones que yo tenía al inicio eran de alegría de entusiasmo de wow qué maravilla una maestra extranjera nunca había tenido una maestra extranjera bla 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 pero las emociones mis emociones en ese momento se fueron tornando y fueron decreciendo desanimando el ambiente y de esa euforia que sentía se fue transformando en cada vez más un desánimo una decepción una falta de interés hasta cierto punto una tristeza una pesadez un estrés ¿sí? y y bueno en cuanto a mi personalidad pues mi personalidad es fuerte o sea yo me adapto además me adapto me adapto muy fácilmente a las cosas pero de repente si soy explosivo y los que me conocen aquí lo saben aquí agradezco a mi amigo de 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 años desde la prepa Mario que está aquí conmigo también me conocen entonces mi personalidad influía como dice aquí cómo influyen las emociones y la personalidad en la manera en que se desarrolla el músico pues yo pienso que como mi personalidad era explosiva de carácter fuerte pero además mi personalidad en mi personalidad era de constancia y de perseverancia aguanté y esa personalidad que tenía me hizo terminar el año porque dije yo pues termino ¿no? ya le voy agarrando la onda a la maestra ya sé que le molesta ya me desanimó pero adelante ¿no? siempre adelante y adelante y adelante porque quiero terminar este curso con ella entonces eso es parte de la personalidad y las emociones que tuve en un inicio de euforia de gusto de entusiasmo que bajaron a una tristeza de excepción después se posicionaron en una en un nivel de en una emoción de no sé cómo describirla acá mis amigos psicólogos Mario me podría ayudar pero bueno una emoción de en la que podría yo estar presente en cada clase sin importar que me que me diera el manazo sin importar de que se enojara ¿sí? de tenacidad entonces ¿cómo influyen las emociones y la personalidad en el desarrollo del músico o del intérprete? pues influyen de manera decisiva porque son las emociones son parte de nosotros la nuestra personalidad la tenemos y si nuestra personalidad y depende de nuestra personalidad cómo esté construida es cómo vamos a reaccionar o accionar de manera resiliente si quieren verlo así a las adversidades que podamos encontrar en ese proceso de desarrollo musical que tenemos o que podríamos tener no sé si si me estoy explicando y y o por supuesto que también pueden influir en la en el desarrollo en el aprendizaje de la técnica claro que sí ¿con qué facilidad influyen? no lo sé habría que ver investigaciones seguramente ya me has dejado me has inquietado Lise Hernández con esto voy a buscar investigaciones al respecto porque lo que yo te estoy diciendo es mi opinión personal pero debe haber investigaciones que se refieran a esto y y para el aprendizaje de la técnica pues sí yo creo que sí influye o sea si tú vas con una emoción vas a estudiar piano y estás no sé tienes una emoción siento sueño este no tengo ganas no sé este dormí mal o lo que sea pues obvio que el momento de estar ejecutando la técnica en el calentamiento o sea te vas a sentir pesadez este oye como que hoy no es mi día etcétera ¿no? pues por supuesto que ese día el aprendizaje de las técnicas quizás sea deficiente pero qué tal si otro día vienes con todo el power bien comido bien dormido pues las emociones se tornan diferentes y además te gusta pues le pones toda tu atención y aprecio ¿no? sí pero si te enojaste si te pegó la maestra como a mí pues llegas a tu estudio y dices ya no quiero estudiar técnica ¿sí? claro que influye adelante maestro Alonso sí muchas gracias leo un comentario del maestro Aurelio yo también me permito hacer un comentario todas las preguntas inquietudes comentarios han sido importantísimas pero lo que están tocando ahorita es medular Aurelio dice yo agradecería que yo agregaría que un concepto importante de la técnica es también un entendimiento de la anatomía de cada estudiante sí coincidimos maestro muchas gracias yo quisiera hacer dos comentarios muy breves en el conservatorio de las rosas de Morelia hubo un momento en que había tantas maestras rusas que le llamaron el conservatorio de las rusas y una de ellas era la maestra Gela Dobrova que en paz descanse que era una violista y era maestra de viola y de violín y era muy curioso porque ella en su persona era súper dulce incluso ella físicamente se parecía mucho a mi madre que también en paz descanse y era toda ternura pero cuando daba clases se transformaba gruesísimo y entonces los alumnos salían llorando y mientras más los maltrataba porque esto era a nivel ya licenciatura eran jóvenes que pretendían aprender ya como profesión entonces mientras más los maltrataba ellos sentían que más valía la pena incluso iban de toda la república a tomar clase con ella y les ponía unas gritices y salían llorando y regresaban a sus ciudades de origen así llorando pero en el fondo ellos sentían que estaba bien porque entonces realmente ella estaba haciendo algo por ellos y la otra cosa es que yo siento que el sentido común se tiene que adaptar a todo lo que hacemos en la vida porque lo que sí hace mucho daño a las instituciones pues es el maestro que llega y no se adapta sí entonces si tú aceptaste el trabajo pues órale aceptas el trabajo y llegas a hacer el trabajo y no se vale que tú digas que llegues aceptes el trabajo tengas 20 alumnos y ya cuando estás ahí digas sí pero yo prefiero que toquen dos bien a que toquen 20 mal porque esos otros 18 puede ser que ya lleven 5, 6, 7 años estudiando la carrera y lo que no se vale es que tú ya a esas alturas del partido decidas que bajo tu criterio personal esta persona no es merecedora de un título de licenciatura independientemente de que vaya a ser el gran concertista o el gran atrilista de orquesta sí porque estos títulos de licenciatura no solo es para eso les abren un camino y todos aquí lo sabemos infinito en la vida entonces si no se vale tampoco esa onda de llego ya sí pues ahora sí si quieren estar conmigo sobrevivan no 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 usted se tiene que adaptar perdón o sea los otros ya llevan un camino andado con el del primer semestre órale sí ahí sí ponte run sí pero los que ya llevan un camino andado no se vale que les cambies la regla del juego es como cuando estás en un partido de fútbol y en eso el el árbitro para y dice no saben que ahora los goles no valen si solo si no entran a la mitad de la cancha el tiro no pues oiga perece o sea ellos son otras reglas yo quisiera no quiero abarcar aquí mucho quisiera lo que usted tenga en consideración de esto y lo que el pleno aquí tenga en consideración vamos a ir adelante es una oportunidad ahora de de poder compartir como les decía desde el principio esta plática pues es para reflexionar y quien quiera compartir adelante si quieren abrir el micrófono pedir la palabra si maestro alfonso si gracias que levantó la mano real el maestro adelante si este bueno real para mí virtual para ustedes buenos días bueno antes que nada este maestro este bueno que está tocando todos estos temas siempre ha sido motivo de discusión desde hace mucho tiempo aquí en la facultad este cada vez que que había que hacer una una revisión una reestructuración de plan de estudio nos agarramos el chongo o sea el maestro del tramo este podrá recordarnos o sea este discusiones memorables acerca de todo esto y y qué bueno que que ahora se está se está este tratando de esta manera este por otra parte también que me disculpo porque llegué tarde ya no alcancé toda la toda la plática desgraciadamente pero lo último que que alcancé a escuchar y ver sobre las preguntas que son me parecen muy pertinentes no y que que todos los los docentes o aspirantes a docentes de música tendríamos que hacernos reflexionar y contestarlas bien ahora hablando en este último tema de las emociones y de y de la el papel de los docentes sobre todo los en los docentes en los docentes de instrumento que es donde más hemos colocado este 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 estos fenómenos no o sea como el que usted relató nuestro mismo y también como el lo que dijo el doctor Alonso y es que aquí también en nuestra facultad hubo una época en la que en la que tuvimos bastantes este maestros foranos sobre sobre todo de Cuba que tenía toda la escuela este soviética si lo mismo o sea era era este problemas hubo problemas no o sea en la sección infantil o sea de que de que un maestro de violencia le daba este no sé golpes a las manos a los niños y todo eso o sea esa esa visión militarizada ¿no? o sea nos llamaba al docente de música era el sargento ¿no? instructor este yo creo que que la la mayoría de las de las de la de los pedagogos musicales más importantes que estudiamos en las carreras de educación musical yo creo que todos coinciden en que en alejarse de una línea como esa ¿no? o sea de una línea de enseñanza como esa o sea y y tener consideraciones de otro tipo o sea más o menos y que tienen que ver con el conocimiento pleno del 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 sujeto de estudio que es el que es el estudiante ¿no? o el aprendiz o la la aprendiz o sea no yo mi postura personal es que es del todo negativo o sea para la educación musical y para la formación instrumental ¿sí? o de la voz etcétera este el caer en ese tipo de 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 actitudes que son lo diría del maestro Cristóbal este flagelantes ¿no? o sea no me sacamos o de dónde sacan que para aprender este música que es algo que en el edad uno quiere estudiar música porque porque le nace porque le gusta porque porque es un gusto ¿no? o sea y esa emoción positiva se va tornando negativa cuando uno se encuentra con ese tipo de 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 profesores ¿no? o sea no sé ahora es es notorio que muchos de esos profesores ¿sí? aún cuando en su práctica artística se han reconocido muy buenos etcétera o sea y creo que no todos son así este tienen un déficit muy grande en cuanto a a cuestiones psicopedagógicas ¿no? y didácticas y creo que hay una falla ahí ahora que grave lo que comenta el maestro Alonso o sea que que salieron llorando toda esa gente que venía de fuera y que y que y que eso les gustara ¿no? digo ¿qué está pasando? porque imagínense qué ha pasado entonces con toda esa gente que se va con esa con esa experiencia de aprendizaje y luego aplica ese tipo de de experiencia el aprendizaje o el proceso de enseñanza y aprendizaje de otras personas ¿sí? o sea se va extendiendo esa esa visión yo creo que 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 la importancia de esta de esta plática es precisamente la una reflexión que nos lleve a a en primera instancia a combatir ese tipo de prácticas ¿no? o sea yo creo que coincidirán conmigo en que en que en que digo no sé cuál sea la la concepción de de música de cada uno de nosotros ¿sí? pero yo creo que estarán que que no podemos ir a esto a favor de algo como como lo que acaban de escribir ¿no? para mí o sea es esa voz o sea yo creo que el ejército se forma así a los reclutas ¿no? o sea o sea no sé yo creo que que deberíamos releer ¿sí? releer a los a los a los grandes pedagogos ¿sí? hablo de los conocidos ¿no? Dalcroz Martelnot Willems Orff etcétera ¿no? o sea acerca de de toda esta cuestión de la formación musical ¿no? o sea independientemente de si va es para formar músicos o es para formar seres humanos integrales ¿sí? yo creo que va junto con pegado o sea independientemente de de todo ya este por ejemplo en el caso de 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 los de los de los o sea al darles una formación musical integral y formarlos como seres humanos integrales ya ellos decidirán más adelante en su momento si ellos quieren ser músicos o no ¿sí? pero llevarán ya ahí una una este algo positivo que enriquece su propia formación y su vida ¿no? o sea como seres humanos ¿sí? yo tuve la fortuna y eso también quería platicarles rápidamente este de estudiar guitarra en especial es la guitarra yo estudié guitarra clásica este con la maestra Magdalena Jimeno ¿sí? la maestra Magdalena Jimeno es de origen uruguayo este alumna del maestro Abel Carlevaro el maestro Abel Carlevaro es el creador de toda una escuela nueva de técnica para la guitarra muy reconocida a nivel mundial y y basa sus principios en la en lo que yo podría llamar o me atrevería a llamar la escuela sudamericana de música ¿no? o sea escuela entendida como todo un concepto de educación musical ¿no? que se basa principalmente en los principios de Bielens este que luego son desarrollados por Violeta Jamsi de Gainsa etcétera ¿sí? y esos principios pedagógicos se notan en la manera en que a mí me enseñó la técnica de la guitarra clásica ¿sí? nunca 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 hubo un grito un golpe una agresión de ningún tipo ¿sí? todo fue reflexión y la consecuente acción ¿sí? a partir de esa reflexión o sea y realmente es cuando yo sentí que realmente estaba avanzando y aprendiendo y eso me hacía ir más y más y más y más allá ¿sí? así que yo creo que que si bien si existen desgraciadamente ese tipo de maestros este pues no sé cómo llamarlos ¿no? sádicos o golpeadores existen en el mundo existen otras posturas pedagógicas y que han desarrollado y han sacado a grandes músicos ¿sí? estoy hablando de toda el área sudamericana estamos hablando de Uruguay Argentina Chile Brasil o sea gracias a que ha habido un desarrollo de una línea pedagógica ¿no? o sea no es la única ¿sí? tanto vamos a hablar de de la de Alemania y de de Hungría ¿no? Kodali se me olvidaba ¿no? Kodali ¿sí? o sea que también tienen esa 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 reflexión prosunda acerca de de la pedagogía de la didáctica ¿no? o sea de la música ¿no? o sea eso es lo que yo quería compartirles este con con todos ustedes tuve la fortuna de de estudiar técnica de guitarra clásica con una gran 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 maestra ¿sí? que jamás recurrió a ningún tipo de 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 agresión para que yo aprendiera y desarrollara mi técnica gracias pues muchas gracias maestro Alonso Juan Alonso por todo lo que nos compartes interesantísimo y si efectivamente de estas concepciones de música emergen esos principios y esas corrientes pedagógicas que menciona no sé doctor Alonso si este sí gracias hay un comentario de de Matilde que que me gustaría pues leer quisiera yo hacer rápido un paréntesis en en defensa de los maestros soviéticos y y un poco la realidad un poco la maestra Gajela Dobrova que en paz descanse los alumnos aguantaban todo este martirio pero si llevaban un prestigio decir yo estudié con Gela Dobrova si es decir eso si había una recompensa no cualquiera decía yo fui alumno de la maestra Gela estas estos maestros venían de y vienen de unos países donde los chavos a los cinco años ya tocan porque los ponen a tocar desde los dos tres años de edad sus padres es una profesión que se lleva por generaciones entonces llegan a México llegan a países latinoamericanos y se encuentran con jóvenes de 18 años que quieren aprender a tocar música lo que no es correcto es que se aceptan la chamba pero lo que ellos ya no creen es que el chavo va a lograr nada dicen ya está muy tarde entonces se dedican a maltratarlos para que se aburran y se vayan yo siento que ya con los pocos años ya ha pasado un poco esta mentalidad pero si es si es todo un tema entonces vamos a lo que Matilde dice todos tuvimos una formación integral en la facultad con los años hemos ido complementando nuestra formación con maestrías cursos diplomados donde hemos ido teniendo más control de esas emociones que teníamos de chavos estudiantes donde nos hacían decidir gustos por cantar ópera tocar en una orquesta etcétera dar clases todas esas emociones de saber probar todo y descubrir y formar nuestra personalidad a lo que ahora somos donde la música se convierte en una forma de vida en un vivir día a día ya por gusto por hacerla nuestra para poder transmitir a nuestros alumnos esa pasión que nos ha traído hasta lo que somos ahora educadores músicos con una formación un poco más completa en otras ramas artísticas permítanme un segundo las emociones son muy nuestras y se volcan en lo que hacemos las artes son nuestra portavoz de emociones y le damos un toque a lo que hacemos por la personalidad que hemos ido trabajando con la preparación que vamos adquiriendo pues muchísimas gracias Matilde yo un último comentario nos acercamos hacia el final hacia la despedida del maestro pero también hay que ser conscientes que ya en los países del primer mundo para dar clases de música no es solo ser el super músico es decir a los maestros ya para entrar a las escuelas les piden estos estudios pedagógicos de lo que nos habla el maestro Alfonso ahorita no se trata de que seas yo yo ma sino que seas yo yo ma y que traigas estudios en que tú compruebas que aprendiste pedagogía en Estados Unidos en Europa ya no entras a dar clases si no tienes estos dos estos dos ingredientes y yo siento pues que nosotros que somos países emergentes tenemos que ir captando un poco esto y una última cuestión Heifetz era el violinista él era muy ácido él decía si le pido al alumno que haga algo y a la tercera vez no lo puede hacer que lo intenta nunca lo va a poder hacer sí bueno eso decía Heifetz son altos niveles yo perdón me hago un lado estamos acercándonos al final de la plática maestro Guillermo pues agradeciéndote si nos regalas pues un comentario de cierre no pues estoy muy contento porque precisamente el propósito de esto era provocar inquietar la reflexión inquietar que que nos adentremos en nuestro propio yo y y pues nada invitarlos a que estas preguntas que les he compartido o que les he propuesto que no son que son preguntas básicas las continuemos reflexionando día a día en lo que hagamos porque siempre estamos cambiando somos seres de cambios seres que buscamos novedad y cuanto más la novedad la necesitan también nuestros estudiantes en las aulas si la clase va resultando día a día rutinaria y y donde los estudiantes en lugar de percibir una confianza de preguntar perciben una desconfianza y un miedo y desinterés consecuente al respecto quiere decir que algo va mal pienso que si si inquietamos a nuestros estudiantes para que para que se interesen tengan activen nuevamente su curiosidad y pregunten indaguen comenten etcétera vamos bien entonces estoy de verdad agradecido con todos ustedes primero pues por la invitación que se me hizo a través del cuerpo académico y segundo pues porque por su presencia y tercero y lo más importante estoy emocionado y agradecido porque me voy con con un un buen sabor de boca de esta plática ya que inquieté y si no fui yo fueron por lo menos los conceptos que estuvieron ahí presentes a lo largo de la plática y ese era el mayor objetivo de esto hacer reflexionar y como les decía les invito a que continuemos reflexionando día a día todas estas cuestiones que son sumamente importantes habrá días que ya tengamos claro cuál es nuestra postura respecto a la educación musical cuál es nuestra forma de concebirla ya tengamos claros nuestros principios y cómo vamos a actuar pero quizás nuestras emociones lo que decían ahí nuestras emociones personales nuestros nuestras circunstancias familiares X nuestros problemas personales nos lleven a que a pesar de que conozcamos cuál es nuestra postura y nuestros principios para actuar nos lleven impulsivamente a hacer lo que no queremos hacer y entonces caigamos quizás en un día en una postura extrema otro día en otra postura extrema y luego otra vez nos fusionemos ¿por qué? porque somos seres complejos no somos robots somos seres con emociones que como docentes o como estudiantes estamos ahí también en la vida diaria de la educación musical presentes en la incertidumbre así que pues muchas gracias por todo muchísimas gracias a ti maestro Guillermo a todos ustedes yo le voy a pedir al doctor Mauricio Beltrán que nos regale un último comentario de despedida de esta plática que es una serie de pláticas que estamos dando desde el cuerpo académico aviso parroquial breve de hoy en ocho el maestro va a dar una plática sobre el arte sonoro de la escultura sonora a la biotecnología es en este mismo zoom pero es a las 12 del día entonces ya les haremos llegar la información otra cosa es que bueno esta plática se está grabando porque de alguna manera es un material musicológico importante entonces pues tendremos la liga para que ustedes tengan acceso y ha habido conceptos importantes desde luego a partir de la presentación del maestro Guillermo para que tengamos un espacio para reflexionar doctor Beltrán lo escuchamos por favor muchas gracias doctor pues nada agradecer a todos su presencia agradecer obviamente principalmente al maestro Vargas maestro pues creo que si lograste lo que te proponía creaste este espacio de reflexión y fue muy 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 bonito me gustó mucho poder escuchar a colegas como como el maestro Alfonso Juárez este que hace mucho que no platicamos y este fue un momento muy padre de recordar esos tiempos que él que él nos hizo a bien platicarnos y todo lo que platicamos aquí fue muy padre yo creo que es muy importante estar reflexionando así como dices maestro Guillermo entonces te agradezco mucho felicidades por la plática y quiero felicitar también a todos los presentes se ve que cada semana creo o cada dos semanas se está haciendo esto entonces cada dos semanas es cada semana lo que pasa es que se han atravesado vacaciones y algunos puentes por eso pero la idea pues es que sea una vez por semana ah pues yo los felicito a todos los que cada semana están presentes y también a los que a veces se suman cuando pueden estar presentes y esto pues es una iniciativa del doctor Alonso Hernández entonces realmente creo que es excelente el espacio que has creado doctor nos da la oportunidad de platicar de muchos temas y de contribuir a la formación de todos los estudiantes y también del público en general que a lo mejor no pertenece a la UAC no pertenece a la Facultad de Villas Artes pero que está presente como las personas que nombró el maestro Vargas el maestro Aurelio Torres desde Estados Unidos entonces está genial esas son unas de las ventajas tal vez la principal ventaja de la pandemia es exactamente eso que podamos estar en un lugar todos reunidos a pesar de estar en lugares muy lejanos unos de otros pues nada pues les deseo muy bonita tarde y maestro Alonso Hernández te felicito por esta iniciativa muchísimas gracias doctor Bertrán muchísimas gracias maestro Guillermo y bueno pues gracias a ustedes el Zoom se queda abierto porque ahorita a las 12 es la clase de ritmos afrontillanos y van a hacer la presentación sobre la salsa la música de salsa quien quiera permanecer en el Zoom pues va a haber una presentación de los alumnos muy padres sobre los fundamentos teóricos históricos y musicales de la salsa y bueno pues que no muchas gracias por su presencia que Dios las bendiga a todas y a todos ustedes y bueno pues aquí estamos listos para estar aprendiendo muchísimas gracias 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 Gracias.